¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es el avance informativo de sus noticieros Arco TV. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Tercer debate sin rating, sin ataques y sin el candidato de la coalición. Juntos hacemos historia. Noticieros Arco TV. Una ofensa a la democracia. Carolina Vigiano. Noticieros Arco TV. ¿Cuántas veces te han pedido y en qué ha cambiado la vida de los hidalguenses? José Luis Lima Morales. Noticieros Arco TV. Voto electrónico en México. Noticieros Arco TV. ¿Sabes qué es el Itay? Noticieros Arco TV. Inicia sector turismo, nueva etapa de crecimiento y recuperación económica. Noticieros Arco TV. Otro más que se suma a la lista de cantantes que se equivocan al entonar el himno nacional. Noticieros Arco TV. Los esperamos más tarde con la información veraz y oportuna. En donde la información es poder y el poder se los da. Noticieros Arco TV. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se los da. Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Arco TV. Llámanos.